¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy, otra vez más jugando a Pokémon X. Y bueno, en el episodio de hoy vamos hacia la siguiente ruta, que es la Ruta 21. Y de paso, mirad, os enseño qué bonita está la ciudad fractal, creo que es así como se llama, por la noche. La música no me gusta mucho, pero aún así el diseño de la ciudad y todo esto es precioso de noche, no sé por qué. Es que ver así estas luces de noche, encima en pleno invierno, en vacaciones, en Navidad, está muy bien. Bueno, este vídeo supongo que os llegará después de las vacaciones, porque por Navidades subiré otras series. A ver, tenemos que ir hacia la Ruta 21, pero no sé muy bien dónde está. Coño. Bueno, ya dejemos de ver la ciudad. Llevamos al grano. En fin, vamos hacia aquí, que es hacia la Ruta 21. Bueno, pues vamos a meternos por aquí. Es más, es que le estaba dando la moneda amuleto a mi... A mi... ¿Cómo era? A mi gran ninja. Bueno, a ver, vamos a ver los combates. Mis Pokémon y hemos compartido infinidad de aventuras desde que comienza nuestro viaje. A ver si queremos una y carne. Hablo muy rápido y a veces no se me entiende bien. Entrenador Aguado y este sitio desafía. Y tiene un Shalai. Vale, yo tengo mi Aguado. Y le meto Fulf. Bueno, ya está debilitado. Vamos a sacar un Crustle. Y le voy a hacer paranormal. Ahora le haré el Hidropulso. Bueno, ahí está. El entrenador Aguado y este sí perdió. Un momento que voy a cambiar el enfoque de la cámara. Bueno, es que ya está mi webcam colocada en una mejor posición. Es que de otra forma no se puede ver muy bien. Hombre, aquí hay dos entrenadores. Una parejita de entrenadores guays. A ver. Luis y Lisa. Hostia, eso más que un Wailord. ¿Ese que es un Wailord? Que no lo hizo bien. Sí, es un Wailord. Muy bien. Le voy a hacer paranormal. A ver si lo creo que retroceda. Y luego voy a usar Acróbata Baileplume. Habrá un problema con mi Star on Flame. Porque si le pongo el monedero amuleto a él. Pues Acróbata no hará el doble de daño. Para eso tengo Pajar Rosado. Es verdad, pero es que Pajar Rosado también me hará daño. Así que... La verdad no sé qué pensar. Pero mejor... Mejor no le voy a dar el objeto ese. ¡No! Ah, no pasa... Ahora que lo pienso. Es verdad, de verdad. Es verdad. Salpicar... Su potencia también puede cambiar dependiendo del número de PS que tengas. Si has perdido unos cuantos PS, pues ya no es tan poderoso. Aunque tiene una potencia base de 150, si no me equivoco. Pero bueno, si has perdido unos PS, pues se va haciendo menos... Va a perder de potencia. A ver, que da una pata de cabra. Bueno. Estos más bien deberían ser mediums más que entrenadores guays. ¡Ey! Ahí salta la vista, eh. Que estaba ahí este objeto. Una protección especial. Una protección especial. No sé exactamente cómo se dice. ¡Venga, macho! ¡No me jodas, hombre! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces no me digas otra. No sé. Creo que voy a dejar a mi Blitzken en el PC por ahora. Por cierto, he de deciros que... Cuando mi Blitzken ya tenga... Ya tenga terremoto. Bueno, cuando tenga terremoto. Pues me va a quedar un moveset bastante bueno. En fin, va a coger algún Pokémon que tenga fuerza. Bueno. Fuerza. Pero que si hay de fuerza, todos se lo tienen. Vale. Un chiste malo. Me refiero a un Pokémon que tenga el movimiento fuerza. Es este Vagón, por ejemplo. Lo voy a quitar por ahora ese Blaziken. Bueno, ya tiene Miteignio. Tiene empatada, Miteignio, Miteignio, Pajaro usado y Gancho alto. Bueno, pues me meto aquí. A ver. Joder, que se me había olvidado... Esa roca de ahí. En fin, vamos con fuerza. Para apartarla. No me jodas. Anda, 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 por favor. No, 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 no. No me jodas. Puta roca, hombre. ¿Qué? Anda, que ponerse ahí. denES. Tenemos que dejar un espacio. Creo que ya están llegando los padres. Espero que no me jodan todo. Ahora hay que empujarlo hacia arriba, esto es un poco lento, ¿eh? ¿Eso qué es? Hypodon y Aureus, veterano bascual, tiene un Hypodon, como bien lo he dicho al principio, que tiene un Hypodon, un Hypodon, y así como se pronuncia, ya tiene chorra de edad. Muy bien, voy a hacerle Surf, joder le saco 11 niveles, es casualidad, nivel 66 contra nivel 55, ahora sacará un Aurorus, Aurorus si no me equivoco era de tipo, era de tipo, era de tipo hielo, creo que era dragón hielo, no lo recuerdo bien. Así que bueno, sacaría el acilado, que además es inmune la tormenta de arena. Joder, el grito que da, da un poco de miedo. Bueno, le voy a meter cabeza a hierro, protección. ¡Ay! ¿Pero qué sentido tiene usar protección? Es que digo, protección está bien si lo combinas con tóxico o con restos, pero... Si se lo pones sin más a un Pokémon, solo vale para hacer Stolio. Bueno, voy a ser útil en un Pokémon con impulso, también. Pero es que... Ufarro así sin más, solo alarga el combate. Bueno, le gasta BP, pero es que a veces lo veo absurdo. Es como retrasar lo inevitable. ¿Qué es eso? ¿Un combate aéreo? Porque ahí tenía toda la pinta, ¿eh? ¿Qué será esto? A ver, ese ataque seguramente sería Cometa Dracoa. Y esta, a ver, ¿qué dice? Bueno... Casa del Dudor de Movimientos se llama en ese sitio. ¡Jejeje! Lo he pillado fácil, ¿eh? Unas harta perlas. ¡Hostia! ¿Tan corto es este sitio? ¿En serio? ¿Dónde, tío? Anda, eso se puede subir de arriba a abajo. Aquí hay un entrenador. Creo que me falta algún entrenamiento para poder brillar en la cave vizor. Y te puedo pedir un favor, dame con todo lo que tengas. Deberías tener cuidado con pedir unas cosas. Porque las podrías conseguir. Un Chandelure. Vale, al Chandelure le voy a hacer... Surf. ¿Verdad? Estoy subiendo de nivel bastante rápido ahora que lo pienso, ¿eh? Coño, casi subo de nivel. Que de hecho, ven... Ver dos puntos débiles. Es que era muy obvio que un Chandelure no puede aguantar un surf. Esa piedra... ¿No suena esa que se rompe al hacerle a golpe roca? ¡Hostia! Un Mizarin. Un Mizarin salvaje. Le había hecho un nudo en la garganta. Por así decirlo. Es que... Hablo muy rápido y a veces... No sé bien lo que digo. Vale. Usas descanso. Pues muy bien. Vale. Voy a hacerle paranormal. Porque se despierta. Ah, no. Es verdad. Figurado. Estoy mejor. Al primero le haré paranormal. Y ahora le haré también surf otra vez. Y con eso lo debildearé. Vale. 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 Mierda. Se han llegado a mis padres. De momento desde afuera. A ver. Buenas espinas muy peligrosas. Muy bien. Pues las voy a cortar con... ... vagón. No. Joder. Vaya por todos esos que dan. Me traen la conchita. Pero un Tailandram. Joder, la verdad es que... Tailandram da un poco de miedo. Efectivamente, deben de ser el tipo dragón roca, coño lo que hace demolición, porque es muy vilaz. Bueno, le meto el hidropulso y lo derroto. Ya están viniendo aquí a tocar las pelotas, he de cortar bonito. Perdón por el corte de audio, es que vinieron aquí mis padres a tocarme las narices. En fin, objeto, pasar objeto y se lo doy a Ardiente. Esto le va a debilitar el ataque a Crobata, pero bueno, tengo otros ataques también, así que no va a haber muchos problemas. En fin, es que tengo un elixir. Vamos a usar fuerza otra vez. Coño, ¿cómo que no puedo desplazar la roca? Ah, ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. Dios, tío, pero esto es una locura. Tío, se cae lleno de rocas. Macho, esto es muy difícil. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacer esto. Esto es un puzzle de los más difíciles que hay, tío. Es muy confuso la posición de las rocas. Coño, tío. No hay espacio ni por dónde empujar la roca, tío. Bueno, ya está ahí la roca. Ahora habrá que empujar la otra por ahí. Venga. Joder. En serio, es que las han colocado ahí de una forma, pero con ganas de tocar los cojones, eh. Qué ganas de tocar los cojones con esas rocas. Venga, empújala ya. Macho, eso es demasiado. Ahora han puesto una roca y después un árbol. Lo han tomado conmigo, joder. Lo han tomado con todos los que juegan. Qué locura. No hay manera de evitar... Ah, sí, se puede bajar por ahí para evitarlo. Para evitar la hierba, mejor dicho. Joder. Espero que no me vuelvan a interrumpir, porque ya me está aburriendo. Joder, tío. Se me han puesto agua. Este lugar está completamente bloqueado. Pues sal, habrá que cortar estas rocas. Ahora es muy bueno, me lo habrá que cortar este árbol. Estas espinas. El agua está ahí con la espada. Quiero verlo. No, quiero verlo con el agua. A ver si se puede bajar ahí. Ah, pues no. Un caramelo raro. No sé por qué ahora me ponen separado. Me he dejado todo. No sé por qué. No. 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 Es muy pesado estar aquí, en serio. Aguantando todo el rato que me interrumpan, es que... Nada, no hay respeto en mi casa, no hay respeto, estoy todo el día hablando y gritando y no se puede hacer nada. Es que siempre además se ponen a hablar delante de mi puerta y molestan. Nada, tengo que cortar. Bueno, voy a seguir aquí. En serio, es un bastido vivir con los padres. Bueno... Tío, era el mismo sitio. Ya se me había olvidado porque estuve hablando por Skype antes de volver a grabar. ¡No, no! Uf, tío. Qué bien. Ah, no, no hay problema, no hay problema. Espera, que se me vea algo. ¡Rayo Fagar! Hombre, ese MT está bien. Bueno. Coño, estúpida hierba alta. Estos dejo que vamos salvajes. Un Spinda. Un Spinda. No se me da igual. Un Spinda tampoco es... Tampoco está tan bien. Paso de combatir, sinceramente. No se. Bueno, yo creo que esta rota ya está prácticamente acabada. No había nada más que hacer, ¿no? Creo que ha hecho todo lo que había que hacer. Pues sí. Parece que está completa. Es muy simple. Voy a volver... Voy a volver a este edificio. Porque aquí es donde... Empieza la Calle de Historia, si no me equivoco. Y aquí estamos ya en la Ruta 22, ¿eh? Está hasta la Ruta 22, este sitio. Hombre, por lo que viste, hay otra zona ahí en la Ruta 22. Bueno. Joder. Ha dado una voltieta antes de saltar a Zanja. Bueno, aquí estamos en Cierna Marte. Vamos a meter alrededor de la tatuada. Esta música que tiene me agrada. Bueno, ahora ya vamos a dejar hacer un tonto, ¿vale? Voy a meterme aquí en el centro de Pokémon. Y bueno, curaré mi equipo. Está temblando mucho el trípode. No, está temblando la 3DS, más bien. Bueno, pues ya está. He guardado la partida. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, pues... Hasta el próximo vídeo.